Daniel Saray, uno barbado. Tengo todo el derecho. Tengo todo el derecho de trabajo. Sí, lo único que me dijo, policía, lo que sea, fue grabado. ¿Tiene la guanta así? ¿Cómo lo va a perjudicar así? Sí, pero a ella no le importó perjudicarla así, Daniel. No le importó perjudicarla así. Pero la engañó. La iba a entrezacar. Le ofreció un procedimiento a cambio del cabello. Y ella pensó, porque usted le dijo, le va a hacer un entrezacado que no se le va a notar. Y le hago el balayac. Mañana ya. Así fueron las cosas. No venga a cambiar. No, no, no. ¿Ustedes saben cuánto se demora el tresacado? Bueno, a ella llegaron a hacer un paciente que le tiene las 7000 a las 2. Como tal, de haberse dado el terminado, ya no le dije o ya no le acuerdo. Porque ella dejaba un trozo de cabello. Volte, Luisa. Muestre el pedacito de cabello que autorizó supuestamente. Sí, no, sí, claro. Porque yo no la cogí a las malas a cortar el cabello, a coger las viduras. Ojalá eso sea el mentir. ¿Usted le autorizó al señor para que le quitaran este pelo? ¿Le da cuenta, jefe? Amor, pero ¿cómo es posible? Vea, jefe, vea. Jefe, vea. Vea, escúcheme la pregunta. Un entrezacado, un punto. Escúcheme la pregunta. Cuando me crezca se va a notar, se va a chutar todo. Me salvió, me calvió. Pero es que no recibieron lo a ti. Vea, jefe, vea. Escúcheme la pregunta. Lo que le estoy preguntando a ella. ¿Usted le autorizó al señor para que le quitaran este pelo? No, no. Ahora, escúchame. Mira, es que tú, para mí me enerezo, me quedo. Mira, esto por lo que te quedó. Mira, pútalo, no, pútalo. A las malas, no. No confía en su peluquero. No se sienta en una silla. ¿Cómo vamos a dar un argumento también? Yo le he dicho a usted. No me callan mi nombre. ¡Jamás, Daniel! Jamás uno cómo va a aceptar si uno le van a quedar tres lanas de pelo. Eso es lo más estúpido que está diciendo. ¿Quién autoriza eso? Muéstrelo, muéstrele lo que eso va a salir. ¿Cómo uno va a estar al oficio? O sea, No, porque yo no quería, yo no quería para nada quedar así. Daniel, jamás. Jamás, Daniel, ¿cómo se le ocurre? Si a uno le dicen, le voy a cerrar un poquito. Es que ella estaba veniendo. No, Daniel, no, 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 jamás. Ella no vino a vender el pelo, ella vino a la promoción. Sí, ya no se lo me dijiste, usted le dice. Escúchame, o sea, explícame a ella porque le están diciendo... Sí, nena, porque le están diciendo que si yo la cogía las malas... ¿Qué significa llegar ahorita donde mi esposa es que me vea así? ¿Usted sabe cuánto me vale pegarme esto? Yo, vea, ese elemento, entonces lo peco. Un entresacado a cambio de una... No, 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 no. ¿Usted le hizo un acuerdo de trabajo? ¿Usted lo autorizó por salir de eso? En ningún momento, porque hasta yo misma me opuse. Y cuando yo me paré, usted de una vez le pasó el tijerazo. Eso es una gran mentira. Y eso es un daño y un perjuicio gravísimo. Y ningún estilista profesional hace eso. Perfecto.